Tu ciudad te ve, te ve tal como sos. La verdad que hoy es un día de fiesta para Rawson. Simplemente le puedo decir a los rawsenses que es una empresa familiar de excelencia, que en Madryn trabaja muy bien. Una empresa que le pone mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha calidad. Tiene una mirada diferente desde el punto de vista de la comunicación. Quiero desearles el mayor de los éxitos y que seguramente vamos a estar todos luchando en forma conjunta con la familia y siempre abregando por la libertad de expresión. Gracias a todos por venir. Gracias a Rawson y por favor, luchémoslas juntos. Que haya una libertad de expresión, una libertad de prensa, eso es muy importante y que llegue siempre con objetividad. La gente quiere que sí haya discrepancias, que haya debate. Pero que siempre en beneficio de los chubutenses y que haya fundamento. No dejar cuestiones banales o cuestiones personales para discutir en la política. La gente no quiere más eso. Quiere que haya libertad de expresión, libertad de prensa, pero con objetividad. Y seguramente, y lo está haciendo Canal 12 a lo largo de este tiempo que yo los voy conociendo. En nuestra señal te vas a buscar y te vas a encontrar. Hoy en la situación en la que está la provincia, en la que está el país que exista, una familia que invierta y más en una localidad como Rawson, nuestra capital de la provincia, y genere fuente de trabajo genuina, la verdad que a uno lo hace muy feliz. Con lo que implica la generación de puestos de trabajo, recién hablando con Hernán, le pregunté cuántos puestos de trabajo genera justamente esta apertura aquí en Rawson. Le decía 14 con posibilidad de seguir ampliando e incorporando gente. Tiene programación local y tiene internet, digamos, brinda un servicio importante para esta capital provincial, en donde viene a acompañar también el esfuerzo que hace la provincia en cuanto a tener comunicación vía fibra óptica. Esta empresa ha hecho una gran inversión en fibra óptica, tanto aquí en la capital como en Playa Unión. Así que auspiciosos, contentos, festejando.